Equinoxio, al más alto nivel. Equinoxio, al más alto nivel. Chica ahí ya, la voz de los barrios, cumpliendo años. Las barritas en alto de todos, de todos, de todos, de todos. Buenas noches a toda la gente de Equinoxio ahí. Y las manos arriba, las mujeres solteras. Dale. Cumbia. Por ahí también, eh. Muchas gracias. Y esto se cae ahí, esto, títeres. Hace un largo tiempo, te noto distinto. Hace ya bastante que no sos el mismo. Pinta de falsarte, yo caí en tu juego. Lindo, pero falso, como el chino negro. No voy a negarte que te amo, pero sucio me has curado. Me pinta ese amor de bueno y de creí. ¿Y cómo dice cómo? Me cambia, se la jugada. Yo sé que la etiqueta está. Me cambia, se la jugada. Tu amor era de la salada. Te pregunto si se ha llegado y ya no se puede cambiar. Buenas noches a toda la gente presente por acá delante, por el medio, por acá al costado, por acá arriba, por acá, por allá, por allá. Hay mujeres solteras. Y los que nunca se van a casar, los que se quieren quedar, me juegan toda la noche donde están. Siempre tú me decías que me amabas. Así es que esperaba todo de ti, porque de mí todo me guías, tenías mi amor. ¿Cómo puedo yo amarte así, en mi recuerdo? ¿Dónde está tu amor, ese amor que me jurabas tú? ¿Dónde está, dónde está tu amor, ese amor que me jurabas tú? ¿Dónde está tu amor, ese amor que me jurabas tú? ¿Dónde está tu amor, ese amor que me jurabas tú? Disculpa que te lo diga, pero no tengo que hacer. He escuchado por ahí que ya tiene un nuevo amor. Aquel que estaba conmigo, ahora duerme con vos. Y no es mala mi intención, yo loco de corazón. No quiero que otra sufra como lo he sufrido yo. No dejes que... No dejes... No dejes que te pegue como me pegan a mí. Ese hombre no tiene corazón. No importa más las ruedas, siempre a ti. A ti que salgo contigo. A ti que salgo contigo. Y las varitas haciendo palmas, claro que sí. Este tema dedicado para todas las mujeres. Por acá. Por allá, la vez. Seis. Ahora sí. Le decimos... ¿Quién la juna a esa tremida? Las varitas en alto. Las palmas arriba, señores. Y volvamos. En el 2012. Un clásico de Puebla Mexical. Así es. Lo canta ella. Si, un y dos. En fin. Fui con vos, un momento de felicidad. Momentos lindos que nunca me voy a olvidar. Te agradezco todo lo que hiciste, mi amor. Puedes estar con muchas mujeres y más. Ya no eres mío. Eso lo voy a respetar. Pero voy a saltar. Porque habla débil. Esa sucia con la cual estás. Canta bien fuerte. ¿Quién la juna a esa tremida? ¿Cómo? ¿Quién es una tontería? Conta. Aquí. Aquí. ¿Quién la juna a esa tremida? Si jamás se puede ya. No sabes cómo llorar. Y a esconderás me buscás. Deciré. Es una más. Tan solo una más. Ahora sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Los aplausos para mi Rocío. Muchas gracias. ¡Giros! Muchas gracias. Qué lindo que estés en este escenario. Es un placer tenerte en este escenario. Para mí es un placer, un gran placer. Para nosotros. Agradecer también a toda la gente, a toda la gente que vino presente, que se la aguante por acá, por acá, por allá también. A toda la gente que está en su casa. ¡Feliz cumpleaños! Gracias. Gracias. Le cantamos el cumpleaños a Rocío. A la una, a las dos y a las tres. Los cumplas. ¿Cómo? Feliz. Que los cumplas. ¿Cómo dice? Feliz. Así es. Que los cumplas. ¿Qué? Rocío. Que los cumplas. Feliz. Un placer. Nada más lindo que pasar el cumpleaños. Estamos de otros lugares. Sí. Y es un placer tenerte en este escenario. Para mí es un placer que sigas brillando, que sigas derrochando éxitos. Y así te vamos a despedir. Como siempre lo digo, con humildad, con respeto, se llega a todos lados. Claro que sí. Así que para mí es un placer estar esta noche junto a todos ustedes, festejando mi cumpleaños y estar acá. Gracias. Te despedimos hasta la próxima, si Dios quiere. Obviamente sí. Gracias. Así se despide Rocío Quinoz. Cumbia, 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 cumbia. Así es. Me jodice la vida, estoy arrepentida De haberte amado tanto, no mereces el llanto Y una alegría mía, es abierta la vida Por todos tus engaños, ven así a escucharte Ya no quiero mentiras, te voy a suplicarte Que me dejes tranquila, ya matas en los sueños De mi alma perdida, pero mi corazón hoy ni se basta Descansarte las noches, de llorar sin hacerte De saber que traigan, de saber que otra cama se queda Tú basta, basta, ya no quiero escuchar Ya literalmente te amo, no sé de tus manos Vas allá de mentiras, pero a ti junto engaño Es mejor que te vayas, me hiciste mucho daño Y el aplauso bien fuerte Muchas gracias Gracias a todos Equinoxio, serás la próxima No, 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 ¿a dónde te crees que vas? ¿Nos quedamos? Sí ¿Nos quedamos hasta las 7, 8 de la mañana? No, nos quedamos ¿Qué querés tomar? Agua Ay, pero... No, dale, ¿en serio? Y por ahora puedo tomar agua Acuérdate, dale Acuérdate que tengo un bebé de tres meses Es verdad Quiero ver las manos bien arriba Todo el mundo haciendo palmas Las palmas que suenen las palmas Porque así sigue Rocío Cumbia de Barrio Quiroz Señoras y señores Las baritas en alto de todos Cumbia Esto que suena Y esto dice en vivo Cumbia Quiroz Lo cantamos ahí con mi compañero Lo canta Paul Dice como vivo Cumbia Perdóname No sé lo que pasó contigo Que no te veo como antes Las manos ya me daban frío No tenía como calentarme Y como dice Che Lo siento por apenas contarte No quería ir a sin marcar ¿Cómo dice? Porque eso que En medio de tu descuido He conocido mucha gente Sabes que yo no soy de amigos Pero con esa paz A nacerse tan fuerte Las cosas cambian bastante Ahora sí te ha enseñado de importar Y como dice Yo sé cómo pasó Así es Lentamente estaba Lentamente estaba matándonos Lentamente estaba matándonos Pero no sos Pero ya no Pero ya no Pero ya no Aplausos Aplausos El aplauso bien fuerte Para esta gran artista Seguimos disfrutando esta noche Las manitos arriba de todos Nos vamos Nos vamos ¿Qué dicen? Nos vamos Seguimos Seguimos con otro clásico A ver si A ver si ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Pico te hacía volar Así es A lo que sí Y los hinchas de boca ¿Dónde están? Yo sentí Que por fin Al más alto nivel Pero es que estaba pensando Que te di Lo que pude darte Y lo que no Nadie te di Y me duele tanto Que ahora no puedo No puedo querer No puedo sentir No puedo sentir No puedo sentir Al menos de tu amor ¿Vos me hiciste así? Ahora sí Vino y se comiste Dormiste y te vas Por acá ¿Qué hicieron? Vino y se comiste Dormiste y te vas ¿Qué hicieron? Pico te hace Pico te hace A volar Claro que sí Claro que sí Saludos 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 Salud para todos ustedes, para toda la familia presente, para toda la gente. Salud. Salud para vos. Está Lucía ya cuidándola. Está mi amiga Lucía cuidándola. Qué grande la Lucy, ¿eh? Lucía yo, Lucía ella cuidándola. Ya estamos. Ya estamos. Dale. Esto es tuyo. ¿Esto es mío? Tuyo. Listo. Tuyo. Tuyo. Dale. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a continuar, señores y señores. Las manitos en alto de todos. A ver, los hinchas de River, ¿dónde están, loco? Los hinchas de boca. Ay, 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 ay. Seguimos en vivo, todo equinoccio. Vamos a pudrirlo un poquito, vamos a saltar, claro que sí. Vamos a hacer un poco de equinoccio. Desde arriba, a los costados, desde las puntas del escenario. Claro que sí. Hacemos un poquito de boarding, claro que sí, señores y señores. ¡Vamos! No lo soñé, ¿cómo dice? Eso, una de más. No lo soñé. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Oh! ¡Eso! No mires, por favor, y no prendas la luz. Traiga gente de mi mundo. ¡Santamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ey, hey, hey, hey! ¡Eh, hey, hey! Hace un largo tiempo Te noto diciendo Hace ya bastante que no sos Pinta de palesante Yo caí en tu juego Lindo pero falso Como chiquito negro No voy a negarte que te amo Pero sucio me has volado Bendita ese amor Te muero y te creí Y como dice bien fuerte Me cambias en la jugada Que no puedes evitar nada Yo sé que la etiqueta está Me cambias en la jugada Te pregunté si se adhica Y ya no se puede cambiar 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 Una más Así es Una más Ya no se puede cambiar ¡Aplausos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Yo no tengo problema Vos sabés que yo sigo Sigo, sigo, sigo Sigo y sigo La conozco Ella sigue, sigue Nos quedamos hasta las 7, 8 de la mañana Ya está, ya está Ya está, ya está uno acá ¡Una más! ¿Cómo? Vamos a hacer una disco en acordeón ¿Qué te parece? Vos no vas a bailar Yo voy a bailar ¿Lo bailamos juntas? Obvio Dale ¿Vale? ¡Escuchá! ¡Rocío! ¡Las manitas! Sigue, 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 sigue La cumbia que me dio ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Lale, dale, 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 dale! ¡Rocío! ¡Así es! ¡Chíos! ¡Vaya, vaya, vaya! La cumbia de los barrios ¡Qué hermosa! ¡En vivo! ¡Ay, señor! ¡Escuchá esto! ¡Escuchá, escuchá, escuchá! ¡Seguimos! ¡Escuchá! ¡Hola, manitos! ¡Vienen a lo haciendo fan! ¡Cómo! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Así es! ¡Vámonos! ¿Quién iba a saber? ¡Cómo! ¿Cómo dicen? ¡Y ahora te vas a la libera! ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Escuchá! ¡Cómo! ¡Por allá, por ahí! ¡Las chicas también! ¡Por ahí! ¡Por acá, por allá! ¡Por ahí arriba también! ¡Diciendo que! ¡Ahora sí! ¡Nos vamos con este tema! ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! ¡Nos despedimos hasta el próximo fin de semana, Petra! Equinoccio, al más alto nivel ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! ¡Los aplausos!